Hola, hola. Hola, hola. Estamos a la orden con el combo. Puro sabor. Buena música tropical. Tocamos cumbia y merengue. ¿Cómo que quisiera escuchar? Merengue, pues dale. De la máquina, paquera. De la máquina. De la máquina. De la máquina, Julio. Para ahorita. De la máquina. De la máquina. ¿Qué pasa? Vamos a pedir. Pagar tres dólares. No. 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 ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video